Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Pau García Milá, un emprendedor en serie, lo decimos porque desde los 17 años comienza en esta carrera del emprendimiento. ¿Ya ha perdido la cuenta? ¿O sabe cuántos llevan el camino? Próximo a cumplir 30, ¿no? Lo sé, tanto años como proyectos, pero lo recuerdo tanto por los momentos buenos como también todos los fracasos. Al final hay una estadística que no se cambia de si el 80% de los proyectos fracasan. Y al final muchos proyectos, pero también muchos que no funcionaron. Esa fue una de sus ideas centrales en la conferencia aquí en Wobi, en donde destaca y digamos llama la atención, hace incluso ejercicios con las personas que existen en la conferencia para que voten sobre una decisión y cómo ahí en vivo hay una equivocación, pero usted dice que de ahí es realmente desde donde se aprende. Cuéntenos un poco sobre esos aprendizajes que ha tenido en esos fracasos y que en definitiva, por ejemplo, en el caso de su libro le ha permitido proyectarse más y mejor. Pues de hecho, y tomando como ejemplo los ejercicios que mencionaba en la conferencia, el objetivo es hacer darnos cuenta de que el fracaso está allí y de que muchas veces cuando estamos convencidos de que tomamos una decisión correcta, podemos estarla tomando completamente al revés. Hemos hecho un ejercicio, por ejemplo, de votar cómo elegiríamos como director de innovación en una situación delicada en un coche completamente autónomo, con donde el carro tendría que tomar decisiones que podrían impactar a la vida de las personas y al final el objetivo es hacer demostrar o demostrar a la audiencia, a las personas que están con nosotros, que muchas veces aún tomando una decisión que pensamos que es correcta es completamente opuesta a la que habríamos tomado si estuviéramos en otro rol. Entonces a través de estos ejercicios yo intento demostrar que no se puede luchar contra la tasa de fracaso ni siquiera intentando adivinar qué proyectos funcionarán. Yo defiendo que las ideas no las puede juzgar las personas, las ideas las juzga el tiempo. El tiempo, ¿no? Y para mí el tiempo es el único que con el tiempo mismo va a decir si una idea fue buena o mala. En mi caso aprendizaje es tanto de éxitos como de fracasos. Afortunadamente hoy trabajamos en un proyecto que se llama Idea Foster, que se basa en ayudar también a otras empresas a hacer este tipo de innovaciones rápidas y estos procesos a la vez que hacemos los nuestros propios y la empresa funciona y estamos muy contentos con ella, pero viene inmediatamente después de un fracaso, que es una red social que se llamó Bananity y en la que apostamos todo en un modelo que se basaba en descubrir las pasiones de las personas y conectar personas basándonos en las cosas que les apasionaban entre sí. Entonces al final me gusta tanto hablar de uno como el de otro porque probablemente sin ese fracaso previo nunca habría existido Idea Foster y todo esto junto es lo que hace la coctelera de los proyectos. Pau, mencionabas la importancia en la velocidad del prototipado y cómo las grandes compañías, uno podría ser un símil con un barco de una gran naviera y los emprendimientos como una lancha que es capaz de girar muy rápidamente, esa comparación. De hecho yo pienso que la velocidad a través de dos métricas que usamos, que es el TTT o Time to Tom, que es cuándo le queda de vida a nuestra empresa si dejamos de innovar y el TTP o el Time to Prototype, que es cuán rápido vamos haciendo prototipos, defendemos de que están directamente relacionadas, que si somos esa lancha que puede moverse ágilmente por el mar, tenemos ventajas, podemos ir más rápido, cambiar de rumbo mucho más rápido y con menos distancia. Por otro lado también tiene desventajas, que es que hay un número limitado de personas a las que podemos llevar, no somos un barco donde quepan 8000 personas y además probablemente la capacidad que tiene de autorrepararse, el motor fallará más, si nos pasa algo en alta mar, las posibilidades de que vaya mal son mucho más altas, entonces al final tenemos que poner una balanza entre lo bueno y lo malo de cada uno de los modelos. Paul, esa capacidad para reinventarse, para continuar y quizás aprender incluso hasta de los de Angry Birds, ¿cómo así? De hecho, en el caso de Angry Birds es conocido porque tuvieron muchos fracasos antes de un gran éxito, pero además a mí particularmente me gusta otro ejemplo que es un consejo que le daba Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona, a sus jugadores, entre ellos Carlos Puyol, que está en este mismo espacio, que era sobre la perseverancia y él les hablaba de la perseverancia a sus jugadores en momentos buenos y también en momentos malos. Yo creo que este es un muy buen consejo que podemos aprender de un grandísimo maestro sobre el hecho de que a veces solo somos perseverantes cuando nos va bien o cuando nos va mal. Hay personas que cuando les va mal lo vuelven a intentar y hay personas que cuando les ha ido bien vuelven a intentarlo. Yo defiendo que lo tenemos que volver a intentar en las dos situaciones, porque probablemente en una carrera de emprendimiento en serie habrá momentos muy buenos y momentos muy malos y solo conseguiremos llegar a toda esta libreta de ideas hechas si continuamos. Como último ejemplo, una frase que oí en una conferencia hace años que me encantó, que decía que nunca adivinarías cuál es el lugar con más ideas del mundo y es el cementerio, porque al final muchas personas que se van con sus ideas a la tumba y nunca, pues ideas que nunca se empezaron. Yo lucho para que las ideas mueran en el campo de batalla, que es compitiendo con proyectos, no en el cementerio con las personas que nunca las empezaron. Y decías específicamente que las ideas no son de quien las genera, sino de quien las lleva a la acción. Realmente ejecutarlas es la clave. Totalmente y defiendo que una idea, si yo tengo una idea hoy, esa idea no me pertenece, le pertenece a la persona que diga voy a empezar esta idea. Obviamente si esa persona la empieza a partir de haberla escuchado de otra persona, ahí hay un debate ético si es correcto o no, pero no hay duda de que la propiedad intelectual lo que va a empezar es suya. Pau García Mila con nosotros en Negocios en tu Mundo, muchas gracias. A ustedes, gracias.